Hacer el calo bien Hacer el calo bien Hacer el calo bien ¡Ey, vocu, no 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 no! ¿Cómo os tiene que ir a la derecha? ¿Cómo la derecha? ¿Cómo es la derecha? ¿Cómo es la derecha? ¿Cómo, cative? No. ¡Aaah! ¡Cantando aquí! ¡No! ¡¿Cómo es la derecha? ¡¿La derecha?! ¡¿Eres maravilloso en realidad?! ¡Suscríbete al canal!